Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir este periodo de confinamiento, de aislamiento, cuarentena, de una manera más saludable mentalmente y más equilibrada emocionalmente. Hoy quiero hablar en este vídeo de el miedo a contagiarse. Bien, es un miedo bastante difundido en la población, bastante común, bastante frecuente en este periodo y se debe sobre todo a las imágenes que estamos viendo. Primero las imágenes que venían de China, después las imágenes que hemos visto de Italia y ahora también las imágenes de España y los datos, los datos de esta pandemia que está como arrasando como si fuera un tsunami. Pero sí es cierto que, bueno, el miedo hay que considerar varias cosas del miedo. Yo te daré tres tips, tres, para sobrellevar lo que es el miedo a contagiarte. El primero de todos trata de no tenerle miedo al miedo, ¿bien? El miedo no es negativo, el miedo es una emoción humana y animal, porque el miedo tienen todos los animales, también todos los mamíferos, por lo menos en los mamíferos podemos reconocer señales de miedo, tal como ya desde los periodos de Darwin, el mismo Darwin había descubierto en los mamíferos que existía esa emoción, ¿no? Y sigue existiendo, obviamente. Pero incluso si vamos a, digamos, animales más, digamos, que no sean mamíferos, como pueden ser anfibios, ¿no? Podemos tener dos tipos de comportamiento, comportamiento de ataque y comportamiento de huida, ¿no? Bueno, la huida se puede considerar que es también una forma de comportamiento activada por una emoción básica que es precisamente el miedo, ¿no? El miedo no es malo en sí porque el miedo nos ayuda a protegernos. Por tanto, no hay que tenerle miedo. Sin embargo, hay que considerarle como un amigo, como un, digamos, un compañero de viaje, un recurso que nos da la naturaleza para preservar nuestra especie, para mantenernos en vida. Por tanto, el hecho de que sintamos miedo, no tenemos por qué considerarlo como algo negativo, no tenemos por qué sentirnos débiles, sino todo lo contrario. Nuestra civilización, por así decirlo, y el ser humano, y su cadena de ADN, por así decirlo, es el fruto de una supervivencia natural que se ha dado en el pasado, ¿no? Y cómo se ha dado esa supervivencia básicamente gracias al protegerse. Somos, de alguna manera, el resultado de una serie de estrategias que han puesto en práctica las generaciones anteriores para protegerse, digamos, de los males, de las fieras, de todos los peligros que podían poner en, digamos, en riesgo su propia vida, ¿no? Por tanto, el miedo nos ayuda a mantenernos vivos. El miedo es un compañero, no hay que tenerle miedo, es un recurso útil. Ese es el primer tip. El segundo tip tiene que ver con el tema de la información, ¿bien? cómo manejamos la información. Muchas veces, ese miedo puede venir de estar, digamos, en contacto con fuentes de información que nos contagian ese miedo, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. El miedo es contagioso, eso sí es cierto, entonces hay que hacer algo para que, de alguna manera, no te arrase, hay que poderlo, de alguna manera, controlar, ¿no? ¿Cómo lo podemos controlar? A través de los datos, a través de la información y a través de alimentar adecuadamente nuestra mente con información, digamos, amplia, ¿no? No dejarnos llevar solo por una fuente, no ir recurriendo solo a aquellas fuentes tremendistas, sino tratar de compensar, siempre tratar de preguntarse. Cuando nos viene alguna, algún tipo de información bastante, que nos provoca bastante preocupación, nos genera esa sensación de miedo, preguntarse. Y si no fuera así, ¿hay alguna evidencia en contra? Es decir, tratar de utilizar una dialítica, lo que se llama dialítica socrática, ¿no? De poner en discusión aquello que te viene para recuperar, para recoger más información y completar el mapa, equilibrar siempre, ¿no? Dejarte llevar solo por la primera información o la más tremendista, sino tratar de completar ese mapa. Eso también se puede hacer, digamos, implementando, integrando una actitud de científico, por así decirlo, ¿no? Tratar de observar la realidad como si fueras un científico. Y claro, ¿qué hace un científico? Un científico analiza y clasifica, ¿no? Dice, vale, esta es información negativa, ¿vale? Y hay información positiva y tratar de buscarla, ¿no? Tratar de completar ese mapa como si fuera un puzle con los distintos matices, ¿no? Clasificar la información, a lo mejor, cuando te viene como positiva o negativa y equilibrarla. Si claramente estás constantemente, digamos, sujeto o sujeta a información negativa y que te provoca miedo, es mucho más fácil dejarte arrastrar por ese miedo, ¿no? Por tanto, el miedo es un compañero, primero, y segundo, trata de equilibrar la información, completar el mapa con información de contraste respecto a todo aquello que te puede venir y que puede generar esa sensación de miedo excesivo, ¿no? Y luego estamos con el tercero, estamos con el tercer tip, ¿no? El tercer tip tiene que ver con instrucciones, ¿vale? Si tienes miedo a ser contagiado, pues muy fácil. Existe toda una serie de protocolos, de hecho, hay vídeos anteriores donde yo hablo de la información que ha puesto, digamos, en divulgación el Ministerio de Sanidad, a través del Gobierno de España, sobre qué hacer para prevenir el contagio, ¿no? Una forma magnífica de gestionar el miedo al contagio es, precisamente, aplicar procedimientos que minimizan el riesgo de contagio, ¿no? Si tu mente está ocupada en seguir procedimientos que minimicen el contagio, seguramente, o con mayor dificultad, mejor dicho, con mayor dificultad, vendrán a la mente otros pensamientos anticipadores, ¿no? De que puedes ser contagiado o contagiada, ¿no? Por lo tanto, este tercer tip tiene que ver más bien con el hecho de utilizar y aplicar protocolos, instrucciones y tratar de observar si la estás aplicando bien. Si tu mente está entretenida, puede así decirlo, en tratar de valorar si está aplicando bien ese procedimiento, como la atención no se puede dividir en dos focos distintos, ¿no? Tiene como una luz, si la diriges en un punto, se centra en ese punto, con más dificultad se centrará en todos aquellos pensamientos que te provocan miedo. Por tanto, aplicar procedimientos, estar atentos a seguir normas muy concretas, ¿no? Aplicarlo con escrupulosidad, pero sin pasarse, por así decirlo, sin llegar, digamos, al ser extremadamente obsesivos, ¿no? Pues mantenerse en esa flexibilidad, sabiendo siempre que estás minimizando el riesgo, pero no por eso tienes que llegar a condicionar determinadas facetas de tu vida, aún sabiendo que, bueno, hay cosas que ya están condicionadas de por sí. Estamos, digamos, forzados a estar en casa. La cosa no es tan alegre, por así decirlo, ¿no? Hay que tomárselo en serio, ¿no? Ya las instituciones están haciendo algo para que nos lo tomemos en serio. Por tanto, bien, ese es un poquito el, digamos, el resumen de los tres puntos. Primero, el tema de no tenerle miedo al miedo. Es una emoción que es un recurso, es amigo nuestro, nos ayuda. Segundo, el tema de completar la información siempre que recibas mucha información negativa. Tratar de buscar, entonces, información de contraste que pueda poner en discusión todo aquello que recibes. Y tercero, ya, pues establecer una pauta de funcionamiento en base a procedimientos, ¿no? Esos son esos tres tips. Espero que con esto pueda aliviar, digamos, tu carga emocional proveniente de ese medio que tal vez puede ser excesivo, pero quiero que me lo cuentes tú. Quiero que me cuentes si estás aplicando estos tres procedimientos y cómo te está yendo. Si no lo estás aplicando, ¿qué crees que puede pasar si los aplicas? Si empiezas a aplicarlo, volver a este vídeo y contarnos también cómo está siendo tu experiencia. En fin, me gustaría saber un poquito cómo estás llevando estos consejos a la práctica. Tienes los comentarios abajo, te espero en los comentarios de abajo. Y también, si este vídeo te ha gustado, le puedes dar a like. Si crees que puede ayudar a alguien más, lo puedes compartir. Y si no estás suscrito o suscrita, te puedes suscribir al canal. Y así recibirás mi aviso personalizado en el momento en el que publique el próximo vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!